¡Bien! 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 Ponte el tema que te gusta a vos, ¿viste? La puta madre para... Lo ponés de nuevo, lo ponés después. Listo, después. Ahora sí, en propósito de la Pino, presentarte a la banda consagrada de la movida tropical y también presentarte a la banda que la viene remando hace un montón. Totalmente. Totalmente. Se merecen un lugar, hacen una muy buena copia, solo los piden. Y además hay una banda que no está en el programa que no la vuelan afuera, o sea... Hay un circuito fuera del corcho de sábado. Exactamente. Hasta esta banda también que está en esta noche en la micro. Exactamente, totalmente. Lo vamos a presentar, pero... Quiero ver la mano de todos los cumpieros y cumpieras bien arriba haciendo palmas. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!